Los apestados de Morena. Sin decir aguabá, el pasado viernes estuvieron en la entidad la presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo y el que ya se va, Andrés Manuel López Obrador, los que originalmente habían planteado realizar esta visita ayer domingo, lo cual se hizo del pleno conocimiento del gobierno del estado de Aguascalientes al que se le compartió la agenda respectiva. Lo intempestivo del cambio, sin embargo, propició que la gobernadora Tere Jiménez Esquivel no pudiera estar presente, pues ella se encontraba fuera de la ciudad. Sin embargo, será en próximas semanas cuando Claudia Sheinbaum encabece aquí una visita de estado. Y es que pese a los gritos de los frustrados, existe pleno entendimiento entre el gobierno federal y la mandataria de Aguascalientes, Tere Jiménez. De manera contrastante, al que no se le avisó de la gira de trabajo fue a Gilberto Gutiérrez, ese que cobra como dirigente de Morena en la entidad y que se enteró que Sheinbaum y López Obrador estarían aquí en Aguascalientes solo cuando los reporteros le comenzaron a preguntar al respecto. Y a pesar de que él sí estaba en Aguascalientes, a Gilberto Gutiérrez no se le vio ni a la llegada de la comitiva y mucho menos en la reunión. Tampoco estuvieron Nora Rubalcaba, Fernando Alférez, Arturo Ávila, Aldo Ruiz o cualquiera de esos que andan por la vida presumiendo que tienen mucha cercanía con la presidente electa y a quienes ella ni pela. Mucho menos caen sus grillas baratas. Gilberto Gutiérrez, Nora Rubalcaba, Fernando Alférez, Arturo Ávila, Aldo Ruiz y toda esa runfla de perdedores son unos apestados para Claudia Sheinbaum. A sus ojos no son más que una bola de inútiles que no ganan ni en el bingo. Y no es percepción, los números hablan por sí solos.